Gloria Martínez y Raúl Cardona son una pareja de esposos originarios de San Miguel que durante 15 años se han dedicado a la venta de refrescos naturales, viajando en el transporte colectivo hasta la ciudad de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión. Gloria manifestó que es un secreto de familia la receta del sabor que identifica sus jugos, a lo cual sus clientes ya están esperando la pareja de esposos para poder degustar en horas del mediodía en la ciudad limeña. Hacemos de mango, de marañón, ajonjolí, tamarindo, guanada, maracuyá, piña, horchata, carajo con leche, jocote. Es diversidad de refrescos naturales. Bueno, y en Santa Rosa no es que no hayan frescos, pero hemos podido percibir que las personas como que ya los están esperando. ¿Qué es lo que tienen en especial estos refrescos? Bueno, la originalidad de la bendición que Dios le da, el toque perfecto que Dios le da a los refrescos. ¿Ese toque es un secreto? Sí, secreto de familia. ¿Un secreto de familia? Sí. Ok, la mayoría de estos refrescos algunos llevan leche, ¿verdad? El carajo con leche, nada más, solamente el carajo con leche. Bueno, háblenos ahí cuánto tiempo tiene que estar visitando Santa Rosa de Lima. Ya tenemos 15 años de venir a vender refrescos aquí a la ciudad de Santa Rosa de Lima. ¿15 años? Sí. O sea que las personas ya les conocen. Sí, ya los conocen y nos esperan con los refrescos ya. ¿Alrededor de cuántos refrescos tienen que traer aquí cada cebolla? Traemos como 200 refrescos. ¿Y las personas ya están esperando? Ya los esperan, siempre los esperan. ¿Esos refrescos no son testigos acá? No, siempre vendemos todos los refrescos gracias a la misericordia de Dios. Bueno, háblenos ahí un poco, ¿qué días son los que visitan Santa Rosa de Lima? Venimos el día lunes, el día martes, el miércoles lo tomamos como descanso. Luego retornamos el jueves, viernes y el sábado también. Primeramente estoy muy agradecida con los comerciantes y las personas, pues cada día a día nos colaboran con nosotros. Darles gracias a ellos, primeramente a Dios y luego a ellos que día a día nos ayudan con la venta de refrescos, colaboran con nosotros. ¿A qué hora les toca levantarse para cuando preparan los refrescos? Bueno, los lunes y los viernes me levanto a las 2 de la mañana, a la 1 y media, porque me toca ir a San Miguel a buscar las guanábanas, porque los clientes de aquí nos encargan los frescos de guanabas y les gustan los frescos de guanabas. Pero bueno, ¿más o menos de qué precio en adelante se pueden encontrar los refrescos? Me gusta mucho la sinceridad, yo los vendo a 3 dólares los refrescos. La gente se deleita con el sabor de los refrescos, los refrescos de guanabas valen 3 dólares. ¿El más cómodo? El más cómodo es de 3 coras, sí. Por su parte, Raúl, esposo de Gloria, es el encargado de llevar el carrito donde llevan los refrescos en las principales calles de la zona, agregando que las personas los prefieren por la calidad y buen sabor. Prácticamente le ayudo a transportar el producto, ella se encarga de elaborarlos todos. ¿Cuántos años han realizado esta labor ahí? Ya casi sobre 16 años. ¿Usted siempre ha estado con ellos? Sí. ¿Y cómo ve el comercio aquí en Santa Rosa de Lima? Bueno, el comercio en realidad aquí en Santa Rosa de Lima es bueno, es bueno. Lamentablemente en este año ha bajado un poco lo que es la comercialización, no solo para nosotros, sino que veo que para todos los comerciantes en sí. Pero bueno, en realidad los clientes ya les están esperando. Sí, la mayoría. ¿Y usted nos puede decir ahí qué es lo que identifica los refrescos de ustedes? La calidad. La calidad. Sí. Bueno, la invitación es que siempre nos esperen, que siempre vamos a llegar para que degusten los refrescos. Con edición de Diana Lazo, informo para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina